Estamos el día de hoy en la Escuela Salvador San Fuentes, comuna de Santiago. Y desde acá, desde este establecimiento educacional municipal, queremos hacer un llamado al Ministro de Educación. Un llamado muy importante, porque vamos a tener, señor Ministro, tres semanas en las cuales en los establecimientos educacionales no van a estar los estudiantes ni tampoco los funcionarios. Y por ello creemos que son tres semanas relevantes para poder resolver muchos problemas urgentes de infraestructura que se pueden resolver en estas tres semanas. En tres semanas, señor Ministro, podemos poner sin ningún problema las ventanas en los vidrios de todas las escuelas de Chile que hemos visto y que me ha tocado ver directamente. Hoy día se están haciendo clases en muchos lugares sin vidrios en las ventanas. En tres semanas, como ocurre también en esta escuela aquí en Santiago, en la capital del país, podemos resolver situaciones de los baños que están en condiciones deplorables y las podemos resolver en tres semanas. En tres semanas podemos resolver problemas de techumbres, que a lo largo y ancho del país me ha tocado ver cómo la situación de humedad al interior de las salas de clases es francamente impresionante y, por tanto, se pueden resolver en tres semanas. Tenemos tres semanas muy importantes, señor Ministro. No podemos continuar con la situación de infraestructura que hoy día tenemos en miles de establecimientos educacionales de Chile en donde los estudiantes están llevando adelante su labor de la peor forma y las y los profesores también se están enfermando. Por tanto, tenemos que aprovechar, Ministro, estas tres semanas que vienen de vacaciones para poder dar una solución real, concreta, a los temas urgentes, urgentes que se pueden resolver en ese tiempo. No podemos continuar, señor Ministro, realizando clases con temperaturas bajo cero en establecimientos educacionales que no tienen ninguna posibilidad de tener hoy día calefacción. Sabemos muy bien que en el sur de Chile y también en otras partes no están los elementos mínimos. No hay leña, no hay posibilidad de tener combustible, está toda la infraestructura, pero no hay recursos para comprar las cuestiones elementales y eso se tiene que resolver. Por tanto, desde acá, desde la capital del país, desde Santiago, desde la Escuela Salvador San Fuentes, que tiene serios problemas de infraestructura, serios, que además significó un paro en este establecimiento hace pocas semanas atrás, hacemos este llamado, este emplazamiento público al señor Ministro de Educación para que aprovechemos estas tres semanas y resolvamos de una vez por todas los temas urgentes en la infraestructura de los establecimientos educacionales. Los niños, las niñas, los estudiantes y las y los profesores y trabajadores de la educación merecemos mejores condiciones para llevar a cabo nuestra labor. Gracias. 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 Gracias.